La historia es protagonizada por Kate El Castillo, sin embargo en el lugar no se encontraba la actriz, pero sí otros actores. Policías y extras del lugar señalaron que solo se harían escenas de algunos de sus artistas pasando por el lugar. Los usuarios del metro se detenían para ver lo que estaba ocurriendo y de paso, preguntar qué se estaba grabando. En mayo, Kate El Castillo compartió en Instagram una imagen que da cuenta de su trabajo en lo que será el regreso de la Reina del Sur. En la red social publicó una fotografía donde se aprecia un monitor de computadora y la portada del guión del primer capítulo de la serie. El regreso de la reina es el nombre del primer episodio de la historia, escrito por Roberto Estopello. Hace dos días, la actriz subió una foto de la primera temporada de la serie y recordó que Pote fue siempre el incondicional de Teresa Mendoza. La serie está basada en la obra homónima de Arturo Pérez Reverte. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.em ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!